¡Suscríbete! Como siempre, 30 minutos dedicados en su totalidad a repasar las diferentes disciplinas del maravilloso mundo del deporte. Reciban el cordial saludo en nombre de todo nuestro equipo técnico y de producción que hace posible nuestro espacio. Me acompaña, como siempre, Alberto Ferreira Avila, junto a este servidor, Edwin Palma, para llevarte idioma deporte. ¿Cómo estás, Alberto? Muy bien, Edwin. Muy contento un día más de traerle a nuestros televidentes la actualidad del deporte nacional e internacional. Hoy tenemos un programa muy especial donde les traemos básquet profesional venezolano, básquet de la NBA, fútbol europeo, tenis y un poquitico de béisbol, Edwin. Sí, señor. Ya comienzan lo que son los campamentos, el sprint training en las grandes ligas. Ya el elenco de los marineros de Seattle, un equipo que, por cierto, va a tener muchísimos venezolanos. Hasta 13 serán los criollos que estarán vistiéndose en el Peoria Complex Sport de Arizona, donde estarán, por supuesto, realizando sus entrenamientos. Recuerden que el 28 de marzo se estarán enfrentando en el Tokio Domni, en Japón, ante los Atléticos de Oakland en el inicio preformal de lo que es la temporada de grandes ligas. Bueno, pero antes de comenzar nuestro programa del día de hoy, queremos enviarle una felicitación al pueblo venezolano por la muy importante jornada cívico-electoral que se vivió en el día de ayer. No sabemos cuál es su tendencia política, pero lo que sucedió ayer en nuestro país es histórico y muy importante, Edwin. Y felicitamos, pues, a todos los venezolanos que participaron. Sin duda alguna, creo que reinó el civismo y era lo importante que los venezolanos ejercieran su derecho al sufragio, como debe ser. Pero vamos a entrar ya en materia deportiva, amigos. Ayer, una nueva jornada en el baloncesto profesional venezolano, en la cual Gaiteros del Sur, el elenco de Maracaibo, superó de nuevo con lo que fue una nueva victoria para el cuadro furrero. En esta oportunidad, 93 por 81. Nada más y nada menos que ante el equipo de Bob Abreu, como lo son las Panteras de Miranda. Unas Panteras que están sumergidos en una crisis de resultados 0 y 7. Hasta el momento es el récord para el cuadro capitalino. Los ciertos que Gaiteros ayer han parado en la buena producción, hay que destacar esto, la buena producción de Ian Young, al igual que de Donald Sims, con 25 y 19 unidades, respectivamente superaron 93 por 81 al cuadro de las Panteras de Miranda. Bueno, segunda victoria al hilo del equipo Gaiteros del Zulia. Esperemos que este levantamiento de vuelo que está demostrando el equipo Gaiteros del Zulia sea para bien, Edwin. Y lamentable lo del equipo Panteras de Miranda. Sí, sin duda alguna no se le han dado las cosas al cuadro mirandino, pero sabemos que la temporada aún está naciendo, por decirlo de alguna manera. Gaiteros, por su parte, segunda victoria consecutiva en el Pedro Elías Belisario Aponte de la ciudad de Maracaibo. Hay que destacar que viniendo del banco, tanto Amber Marín como el jugador Joan Piñero colocaron 12 puntos. De hecho, Amber Marín de los 40 rebotes de Gaiteros tomó 13. Eso habla a las claras del buen partido que tuvo el Maravino. Gaiteros va a repetir hoy en lo que será el Pedro Elías Belisario Aponte de Maracaibo este encuentro de nuevo para cerrar la serie de dos partidos ante las Panteras de Miranda. Sí, el otro equipo propiedad de un jugador de grandes ligas, el equipo Guaros de Lara, se impuso ante el equipo Trotamundos de Carabobo. Sí, señor, un marcador un poco corto, pudiéramos decirlo. 69 por 64 superaba a Guaros de Lara, nada más y nada menos que Trotamundos, un equipo de Trotamundos que tampoco en el papel se le están dando los resultados. Pudieran estar empezando a correr las cabezas en torno a lo que es el cuerpo técnico de los Trotamundos. Los vimos en la ciudad de Maracaibo ante Gaiteros y definitivamente un equipo que tiene todas las piezas para lograr un mejor performance. No se le han dado definitivamente los resultados al cuadro carabobeño. Por el equipo de Lara, el señor Damon Brown anotó 17 puntos y Jackson Zapata anotó 13. Efectivamente. Y tenemos en pantalla a continuación lo que fue el encuentro correspondiente a los cocodrilos de Caracas, quienes extendieron una racha positiva y venciendo a sus vecinos, como lo son los bucaneros de La Guayna en esta oportunidad por 94, por 71. Vamos a ver a continuación en pantalla parte de lo que fue este encuentro. Cocodrilos sumó el domingo lo que fue su quinta victoria de manera consecutiva, nada más y nada menos que con marcador, como les comentábamos anteriormente, de 94 por 71. Con este resultado se mantienen invictos en lo que es el Parque Naciones Unidas del Paraíso, en Caracas, 7 y 0 en este momento para el cuadro saurio, como lo son los cocodrilos de Caracas. Los parciales fueron 24-22 por el equipo de cocodrilos y bucaneros, 41-46 y 64-58. Hay que destacar la buena labor de Néstor Colmenares, quien anotó 20 puntos y tomó 10 rebotes por la causa de Caracas. De igual manera Jesús Centeno, el zancudo con 17 tantos y Kentrell Gransbury con 16 puntos, 15 rebotes, nada más y nada menos para el centro capitalino y un bloqueo. Heller Guillén, como siempre, fue el mejor, el pasado MVP de lo que fue la temporada 2011 con 18 puntos. Alfred Apoya tuvo 9 tantos y 3 rebotes y Luis Valera conectó para 8 unidades y 3 rebotes. Hoy también se estarán viendo las caras de nuevo lo que es el equipo de cocodrilos y bucaneros. En la ciudad de Maracaibo, el equipo gaiteros de Zulia enfrentará a las Panteras de Miranda a las 7 y 30 de la noche y en la Asunción, el equipo Guayqueríes enfrentará a los gigantes. Efectivamente, ¿cómo están las cosas en el panorama de la LPB a nivel estadístico? Adelante. Sí, señor, tenemos por supuesto que Marinos está invicto hasta el momento con 6 y 0. De igual manera, lo estamos viendo en pantalla en este momento. Cocodrilos tiene 5 y 0 a medio juego de lo que es la punta. Guayqueríes está en la tercera posición con 5 y 1 a un encuentro del primer lugar. Los Gigantes de Guayana con 4 y 2 a 2 de lo que es el primer escalón en lo que es la clasificación. Bucaneros es quinto a 2 y medio. Guaros tiene 2 y 4 a 4 encuentros. Al igual que Trotamundos de Carabobo con 2 y 4, difícil inicio de temporada para el equipo Trotamundos. Gaiteros de Zulia 2 y 5 a 4 y medio. Toros a 1 y 5 y Panteras con 0 y 7. Efectivamente, antes de despedir este corte, amigos, todo parece indicar que Alan Iverson definitivamente no pudiera estar vistiendo los colores de guaros de Lara. Se interpone un rival y qué rival. Nada más y nada menos que los Lakers de Los Ángeles, quienes han hecho una oferta por el base armador. Por supuesto, vamos a estar esperando en los próximos días que pudiera definirse. Ojalá pudiera vestir los colores de guaros de Lara, Alan Iverson y ver en Venezuela este gran jugador MVP en la pasada temporada 2001 del balonceto de la NBA. Pero ahora estaremos bien pendientes porque no creemos que Alan Iverson vaya a rechazar una oferta del cuadro de Los Ángeles. Bueno, también falta aceptar que Iverson acepte jugar en la Liga de Desarrollo de los Lakers porque los Lakers no lo están pidiendo para subirlo de una vez, sino para ver cómo viene, para ver cómo está Iverson. Exactamente. Y la otra opción para los Lakers sería Raffer Alston, un jugador, un base armador con experiencia con Orlando, con Cleveland, al igual que nada más y nada menos que con el Miami Heat. Nosotros de esta manera vamos a hacer la primera pausa. Ya volvemos con mucho más de Idioma Deporte. Ya volvemos. ¡Suscríbete al canal!